¡Suscríbete! Vamos a dar un paso adelante en la tecnología e iluminar Guayaquil en sus principales avenidas al menos con luces LED, aparte que significa un ahorro sustancial de consumo. Hoy nos iniciamos con la avenida Las Américas, la avenida Carlos Luis Plaza Añín, su acera norte ya tiene luces LED, está totalmente regenerada, su acera sur empieza a regenerarse en unos días y tendrá luces LED, luego iremos a la Menéndez-Gilbert, hasta el puente de la Unidad Nacional, que también está en proceso de contratación. 9 de octubre, toda 9 de octubre y Malecón también están en este proceso, de manera que esa es otra de las tantas obras que le estamos entregando a la ciudad en esta fiesta, pero lo importante no es simplemente entregarlas, es decirles que este es el inicio de un proceso de nueva iluminación. De manera que de eso se trata y esta es parte de las 294 obras que en el medio de octubre entregamos a la ciudad de Guayaquil. ¡Gracias!